La semana pasada publiqué un video que llamé Nunca entendimos a la 4T e hice referencia al aparato propagandístico de odio y mentira que es la 4T. Esa misma noche mi queridísimo amigo José Newman me marcó. Ya hablamos del papel instrumental de la propaganda pero que yo estaba evadiendo el centro del problema que es la imbrincación religiosa de la 4T. Es un tema que hemos conversado él y yo desde hace mucho tiempo y que tenemos grabado dos largas conversaciones que estamos por publicar. Así que él se puso a trabajar y los dos días siguientes mlfmopinion.com publicó dos textos AMLO y la Iglesia Cristiana de México y El Gran Malentendido. Aquí abajo dejo la referencia para que puedan verlo. Y está en curso un tercero que se va a llamar El Ministerio de Andrés. Durante la semana además discutimos ampliamente el tema con Ángel Verdugo y por supuesto que comparto la hipótesis e investigación de José Newman así como la preocupación compartida con Ángel él y el que habla. Hoy voy a tratar de desarrollar bajo la óptica del video de la 4T como maquinaria de propaganda sus vertientes y coincidencias con la tesis religiosa de Newman. Voy a empezar por una similitud que les puede parecer fuera de lugar. Hace muchos años me tocó colaborar con militares a quien aprendí a respetar y de donde tengo grandes queridísimos y extraordinarios amigos. Y lo que observé y me llamó la atención fue la similitud entre dos instituciones milenarias, la iglesia y la milicia, la iglesia y el ejército. Comparten muchas cosas. Primero la disciplina, el orden jerárquico, el sistema de ascenso, los uniformes que los distinguen de toda la demás población pero también los distinguen entre ellos mismos y lo que yo llamo fetiches sin afán de ofender. Las condecoraciones, las casuchas, las tiaras, las charreteras, los quepís, los diferentes gorros. Pero también las festividades, los ritos, las ceremonias, los desfiles, las consagraciones, en fin, sentido de cuerpo. Ambas instituciones además compartieron y compitieron en la historia por el poder sobre las personas. Y gracias a ellos erigieron pirámides y catedrales, imperios y conquistas. Y sobre todo las guerras, siendo las religiosas las más sanguinarias y duraderas. Y ahí está el conflicto en Medio Oriente milenario y del conflicto de los nacionalismos europeos que no logran procesar su solución. Pues bien, para esas grandes hazañas, para esos grandes fervores militares y religiosos o asociados ambos, requirieron de un gran aparato de convencimiento, de indoctrinación, de comunicación. Y la Iglesia echó mano pues de su feligresía y de sus ritos religiosos, de la Iglesia y la milicia del miedo y de la disciplina. César no fue Egipto a enamorar a Cleopatra, fue a incendiar la biblioteca de Alejandría, que era el poder del conocimiento instaurado por Alejandro, para así poder desplantar su cesarismo, su cesariato, en lo que luego fue el Imperio Romano. Cesariato que derrumbó el cristianismo hasta llevarlo a la Edad Media, imponiendo el monoteísmo sobre el politeísmo de las antiguas civilizaciones y el poder terrenal de la Iglesia Católica, que además fueron y asentaron en Roma, para que no quedara duda. Y de alguna manera las religiones y el ejército, las guerras, por ejemplo las cruzadas que eran guerras religiosas, utilizaron en el pasado y fueron en el pasado lo que hoy es la propaganda. Cuando Nietzsche dice que Dios ha muerto, no afirma la muerte de Dios, él mismo lo explica. Dios o es o no es, pero morir no puede porque es una categoría humana propia de lo finito, de lo creado. Lo que murió, dice Nietzsche, es la idea de Dios en los hombres, no Dios, la creencia de Dios, esa propaganda de Dios, esa institución humana. Y por eso dice que los hombres mataron a Dios, se secaron los océanos, borraron el horizonte, descentraron el mundo del universo. Y de ahí el nilismo. Y con el nilismo, con esa falta de valores, la atenuación de lo religioso en el mundo, dejando espacio para que llegara en la modernidad la propaganda. Y así llegamos a Gebel, el gran propagandista. Él mismo narra en sus diarios que de la lectura de Levon, en su obra Psicología de las masas, supo que el hombre requería siempre de un dios y de una víctima. Así que hizo a Hitler, Dios y a los judíos víctimas, entendidos como culpables y por tanto victimables. Y creó el lema, Hitler es Alemania y Alemania es Hitler. Como hoy dicen, por ejemplo, yo ya no me pertenezco, soy la patria, la nación y lo que ustedes quieran. Y convirtió así, por ejemplo, la carnicería de la noche de los cursillos largos y la matazón de Ron y sus seguidores, que fue un asesinato masivo, en la salvación del pueblo alemán. El incendio del Reichstag, del Congreso, en un ataque comunista. La crisis de toda Alemania en un complote internacional judío. Y de también Levon aprendió que las masas son caprichosas, brutales, injustas, manipulables, histéricas, bárbaras, crueles. Pero no solamente él, también lo aprendió Hitler. Hitler instintivamente mezcló política, propaganda y arte. Decía que la política es el mayor de los artes y que la propaganda es la principal arma de la política. Y por eso creó el Ministerio de Propaganda y concentró en él la mayor parte de su poder disuasor. Goebbels organizó la quema de los libros en las principales universidades alemanas. Pero lo hizo como un ritual religioso, como una santa inquisición, cual si quemara a apóstatas o a brujas. Y en el discurso que dio en la Universidad de Múnich dijo, «Hacéis bien en confiar a las llamas, esta medianoche, los errores del pasado. Estamos llevando a cabo un acto rudo, grande, simbólico, que debe dar a entender al mundo que aquí se desmoronan los cimientos intelectuales de la república». Pero no eran los libros a los que quemaba. Se trataba de las llamas purificadoras del fuego nuevo, de la liberación de todo pasado maldito, de toda intelectualidad fundacional diversa a la de ellos, que no tenían mucha, por cierto. El afianzamiento de una nueva inquisición, con todo su terror, con toda su fuerza, con su cofradía, con sus ritos, con su salvajismo, con su morbo, con su castigo. Las llamas en las que llamaba a confiar terminaron en el holocausto. Pero bueno, ese es otro tema. Regresemos al nuestro. El Ministerio de Propaganda concentró el control de todos los medios de comunicación en Alemania. No se hacía ni siquiera un guión de cine que no estuviese censurado previamente. Y ninguna comunicación en ningún medio se distribuía si no fuera por el propio Ministerio de Propaganda. Pero eso era el control burocrático. Era el control de la mente lo que buscaban. El propio Goebbels lo escribe. El pueblo debe empezar a pensar y reaccionar de forma uniforme, poniéndose a disposición del gobierno con su mejor ánimo, floquitos y cooperando. Machacar las mismas cosas a la gente hasta hacerlo de los nuestros. Y comprender los misteriosos vaivenes del alma del pueblo. Y dos fueron sus armas. Ya lo vimos la semana pasada en el video Nunca entendimos a la 4T. El odio y la mentira. Goebbels vendía honestidad y rectitud cuando conocía todas las corruptelas y barbaridades de los nazis. Vendió la victoria hasta un minuto antes de suicidarse, sabiendo ya que Hitler estaba muerto y que la guerra estaba perdida meses antes. Pero aquí viene lo más importante. Goebbels tomó su modelo de sistema de propaganda de la Iglesia Católica. Instauró fechas importantes, rituales, conmemoraciones, festividades, por supuesto, ritos, procedimientos que seguir. Altares nazis, escenarios grandes, catedrales de luz con reflectores antiaéreos lanzando columnas de luz al lado de las grandes plazas llenas de gente, como tratando de unir el cielo con la tierra. Conmemoraciones permanentes y festividades permanentes recordadoras, por ejemplo, del día de la conquista del poder, de la fundación del partido, del culto a los héroes, el cumpleaños del Führer, el día de la comunidad popular en lugar del día del trabajo, el día del partido, el día del puz de la cervecería. En fin, el nazismo estuvo lleno de mística, de simbolismos, de rituales, de consagraciones, de cultos, de sacrificios, de entregas, por supuesto, de procesiones y de cánticos, de uniformes. En fin, la suástica llegó a ser casi una cruz, estaba en todos lados. Y también había días de retiro, de reflexión, de sacrificio. Y hasta los funerales eran convertidos en rituales propagandísticos. Los propios Juegos Olímpicos en Alemania fueron un gran ritual que vendió una imagen grandiosa de Alemania ante el mundo. Ahora bien, regresemos a los textos de Newman publicados en lfmoopinion.com y tratemos de encontrar la religiosidad propagandística de Goebbels con la 4T como secta religiosa y aparato de propaganda. Nos dice Newman, Morena es una secta religiosa, una doctrina, un grupo, un sacerdote, una fe, unos mandamientos, un combate a los herejes, una peregrinación constante, un mensaje de salvación. Pero al mismo tiempo es una amenaza de condena, de fundamentalismo, una prédica, una obra espiritual materialista, un evangelio, una cruzada. Todo ello a y en nombre de un Dios que guía al guía que a todos guía. Es una fe ciega y quizás su único éxito, incontrovertible, consiste en haber logrado ser una nueva iglesia. Esto significa una obra intemporal, una fe, una misión que rebasa sexenios y que con mucho excede la tarea de los gobiernos. Una cruzada que conquista almas, no sólo para la organización política que así alcanza cargos públicos mediante el voto. Y esto es lo más importante que no se ha entendido, sino confundido con un partido que se hizo gobierno y que no lo es. En su segundo texto, Newman aduce a la ceremonia en el Zócalo de la Ciudad de México después de la toma de posesión ante el Congreso de la Unión y la protesta constitucional de ley. Y así sobre la plancha construida sobre el Templo Mayor Mexica, teniendo por remate la Catedral de la Ciudad de México, no el Palacio Nacional, que es un símbolo diferente, monta un escenario entre indígenas, obreros, vendedores ambulantes, sacerdotes, varios de culturas prehispánicas, ceremonias con copal y con limpia, con hojas, bastones de mando, concheros, caracoles sonando, mayas, huicholes, mayos, tarahumaras, lacandones, plumas, saumerios, vestuarios. En fin, en el ambiente rondaban caballeros tigres y serpientes emplumadas. Estábamos ante un sincretismo absoluto de un Estado moderno con deidades prehispánicas y con religiones de todo jaez, de tiempos sin tiempos, de laicismo y religiones todas, de lenguas y culturas mezcladas en una licuadora. Una llamada al inconsciente social dormido. Luego vendría la ceremonia para pedirle a la Madre Tierra permiso para hacer el Tren Maya, en lugar de hacer declaraciones de impacto ambiental y estudios técnicos y financieros. Me gustaría saber qué opina la Madre Tierra de lo que hizo este señor en la península, pero sigamos con nuestro tema. Vinieron luego los informes interminables en el Zócalo Democrático, en diversas fechas que celebraban su triunfo, su toma de posesión, el informe presidencial y cualquier otra fecha que él instaurara como propia en su ritual religioso. Y las giras semanales, las mañaneras diarias, sus detentes. El propio manejo de la agenda es toda una asignatura de rituales, de tareas. No acababa de ganar el Estado de México cuando ya estábamos sobre el corcholatur. Y terminó el corcholatur y vino la entrega del bastón e inmediatamente la campaña. Y ganó la elección y al día siguiente la sobrerepresentación y el plan C. Y así seguirá. Ahora bien, yo creo que en esto se junta el hambre con las ganas de comer. Todo ello inmerso en un clima de ritual religioso, de fe, de dioses propicios, injusticias inmemorables. El hecho es de que el mexicano está urgido de creer en algo, en lo que sea. Por eso se entrega lo primero que pasa. Es una forma de evadir la angustia en la que vive, su angustia existencial. Y él se propaga como salvador, se vende como salvador, se vende como una creencia. Repito, se vende, se propaga como identidad, como cobijo, como esperanza, como interés, como protección. Yo sí te veo, yo sí te ayudo, yo sí te escucho. Pero también como recordatorio con su ejército de apóstoles, los siervos de la nación, recordando todos los días, casa por casa, que solamente hay una fe, que hay un Dios que no perdona, un Dios de gran ira y que hay un infierno eterno. Y decía Nietzsche que el heroísmo es la disponibilidad de la víctima de dejarse usar para fines que la trascienden, que no son los suyos, los propios. Y solo los grandes espíritus son capaces de resistir, de contraponerse, de ejercer el escepticismo. Porque la religión, conjuntamente con el miedo, con el odio, con la mentira, con el fanatismo, adormecen el pensamiento y la libertad. Porque nos resuelven todo sin que nosotros tengamos que ocuparnos y preocuparnos de nosotros mismos. Y hoy no hay religión sin aparato de propaganda, pero tampoco hay gobierno sin aparato de propaganda. Y parece que se mezclan las tres cosas, religión, gobierno y propaganda. Y hoy en esa mezcla festejan un gran triunfo. Pronto lo vamos a ver otra vez en el Zócalo. Y al que siguió o al que tendrá que seguir una nueva cruzada, después de la corte vendrá otra. Y mañana, como todos los días, habrá un nuevo santoral, un nuevo demonio, un nuevo sacerdote o Dios propio, imponiéndonos penitencias, exigiendo lealtad, fe ciega, recordándonos su ira divina y también las llamas del infierno. Pero algún día, como todas las religiones, pues acabarán las procesiones, los rituales, las fiestas, los santos patrones, las cruzadas, las hogueras, los juicios inquisitoriales. Como decía Nietzsche, Dios no murió. Los hombres mataron la idea de Dios. Y un día van a matar esta. O simplemente la vamos a olvidar en un quiebre en el camino. Y quedará como lo que es una secta, una propaganda, una creencia, un ritual, una mentira, un odio, una fe. Aunque ya para entonces será demasiado tarde. También es Nietzsche quien dijo que es demasiado doloroso ser un pensador póstumo.